El expresidente Donald Trump ha anunciado que se reunirá con el FBI mientras la oficina investiga los motivos detrás del intento de asesinato en su contra. Thomas Crookes, un joven de 20 años, fue identificado como el responsable del ataque ocurrido durante un mítin de campaña en Pensilvania. «Vendrán el jueves a verme», declaró Trump en una entrevista para Fox News, emitida el lunes. La policía detectó al sospechoso más de una hora antes del tiroteo que tuvo lugar el 13 de julio en Butler. Un agente fotografió a Crookes y compartió la imagen con otros miembros de las fuerzas de seguridad, según informó un funcionario del FBI. Kevin Rochek, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh, explicó que el tirador fue identificado como una persona sospechosa. Durante la sesión informativa, Rochek detalló que un agente local tomó la foto de Crookes y la envió a otros agentes presentes en el mítin. Aproximadamente 30 minutos después, operadores del equipo SWAT vieron a Crookes utilizando un telémetro y navegando por sitios de noticias. Crookes apareció con una mochila alrededor de las 5 y 56 pm, menos de 20 minutos antes del tiroteo. A las 6 y 8 pm, una cámara del salpicadero de la policía lo grabó caminando por el techo desde donde finalmente disparó. Aunque el FBI no investiga fallos en la seguridad de Trump, su personal está elaborando una cronología de los eventos. Aún no se ha identificado un motivo claro para las acciones de Crookes, que él murió por disparos de un agente del servicio secreto tras abrir fuego. Sin embargo, se reveló que Crookes había realizado búsquedas en Internet sobre tiroteos masivos anteriores, artefactos explosivos improvisados y el intento de asesinato del primer ministro eslovaco el Mayo. Trump, conocido crítico del FBI, accedió a una entrevista estándar como víctima. Rocek explicó, Además, Rocek confirmó que Trump recibió el impacto de una bala ya sea entera o fragmentada en trozos más pequeños. El FBI describió a Crookes como un solitario sin amigos cercanos ni conocidos, cuyo círculo social se limitaba principalmente a su familia inmediata. Utilizando aplicaciones encriptadas, Crookes realizó 25 compras relacionadas con armas de fuego y 6 precursores químicos utilizados para fabricar explosivos, según informaron funcionarios del FBI a los periodistas. El interés prolongado de Crookes por la ciencia y la realización de experimentos científicos no despertó sospechas en sus padres, quienes, según el FBI, han colaborado con la investigación.